DJ RACOMO Yo estoy pensando, tanto, tanto Yo no soy así, esto no es mundo Para mí esto es nuevo Yo voy a ser real Yo tengo que esperar para encenderte un juego Hoy tú para el tráfico Y este cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que Por ti supieras si te supieras Todo fuera tan fantástico Todo el mundo dicen que ya perdí el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por si cualquier obstáculo puedo vencer Estoy contigo, todo es como en mis sueños Esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño De ese corazón quiero ser dueño Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto No existe nadie Que me hace sentir lo que me hace sentir Nadie Por eso contigo yo quiero vivir Para hacer con solarte Son las noches calentarte Y cariño darte Regalarte Estrellas del cielo Ponerte en la sangre del cuello Como si fueran diamantes Una mala oportunidad Confía en mí Más veras Que no te va a pedir Pa' hacer el juego Amor, género y no hay vergadera Pero lo más importante es tu cabello Yo soy fantástica Muy auténtica La noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Porque incluso soy el Atlántico Pues me siento más romántico Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Mami, el rey de la melodía Es mi mami